Como ya es de público conocimiento, a partir del 10 de diciembre, con la nueva gestión del doctor Ayola, fui convocado por él mismo a participar y a sumarme al equipo de Desarrollo Social, una secretaría que está a cargo de Juan Cruz Magdalena como Secretario de Desarrollo Social, y me sumo como Subsecretario de Desarrollo Comunitario a participar de todo lo que se viene haciendo y a sumar cosas que por ahí vemos que faltaron o que se van a ir incorporando en este transcurso de la nueva gestión. A cargo mío tengo las coordinaciones de cada uno de los SIC de nuestra ciudad, que son cuatro, el SIC Alcira de la Peña, el SIC del Barrio La Ilusión, el SIC del Barrio Los Pioneros y San Antonio, y el SIC del Barrio Los Nogales, que son los cuatro SIC que tiene nuestra ciudad. Cada uno de ellos tiene una persona a cargo, en este caso me acompaña Gonzalo Donadío, que es el coordinador de acá del SIC de la Alcira de la Peña. Y bueno, tratando de establecer toda esta relación, más allá de que a los chicos los conocí y demás, poder empezar a trabajar lo que es el año 2020 con talleres de verano, como lo tiene el SIC Alcira de la Peña, y ya pensando en lo que va a ser a partir de marzo, un montón de actividades y de propuestas que vamos a hacer al barrio, conjuntamente con otras áreas, como es la actividad cultural y demás, para que la gente tenga participación. Lo que nosotros venimos a hacer a desarrollo es seguir fomentando y seguir sumando la participación de todos los vecinos de los barrios a cada una de las actividades. Que aquel vecino que vive en cada uno de los barrios de nuestra ciudad se sienta parte de las actividades que tiene el municipio y, como lo hemos hecho siempre, tratar de bajar el municipio cerca de la gente. Este tipo de actividades que venimos haciendo en los SIC y que venimos planteando, como lo fue el municipio de Tu Barrio y demás, lo vamos a seguir haciendo y se van a ir sumando diferentes propuestas para que los vecinos puedan tener esa participación. Contamos con siete talleres, seis talleres de la Escuela de Actividades Culturales, donde tenemos artes, donde los chicos hacen su expresión y lo hemos visto durante el año, la cantidad de trabajos que han realizado y cómo se integra el nene entre el dibujo y la expresión artística que va realizando. Hoy contamos con un taller de inglés donde se hace apoyo para los chicos, ya sea para la escuela primaria, secundaria, y tenemos también zumba de adulto, zumba para niño, tenemos un taller de panificación, que es lo que me ha llamado la atención y lo importante que es, tiene salida laboral. Es un taller donde se aprende no simplemente a hacer una torta, sino cómo perfeccionarla y cómo poder conseguir un recurso inmediato para esa familia que aprende a trabajar en panificación. Tenemos un taller de peluquería, otro taller que me sorprendió durante el año, chicas que han empezado desde marzo del 2019 a diciembre del 2019 y han logrado, una de las chicas, ponerse una peluquería y la otra corta a domicilio, o sea que otro taller que ha tenido salida laboral. Y tenemos un curso de guitarra con el profesor Marco Ventre, donde se trata de evaluar al nene, no simplemente de lo que es la música, sino lo cognitivo también para el nene. Los días lunes funciona el taller de arte de 9 a 11 de la mañana y guitarra de 9 y media a 10 y media. Los días martes tenemos zumba para adultos de 9 a 11, inglés de 10 a 12. Los días miércoles tenemos peluquería de 9 y media a 11 y media y los días jueves tenemos zumba de 10 a 11 de la mañana, zumba para niños. Están todos puestos a la mañana, los talleres de enero y febrero, simplemente son horarios reducidos por el verano. Gracias por ver el video.